Bienvenidos al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches, para celebrar los próximos de mis seguidores que tenemos. Hoy quiero hablaros de una edición limitada bastante especial para el mercado americano, SVT Contour, el Ford Bondeo de segunda generación. Vemos pequeños cambios en la estética, sobre todo a partir del pilar B hacia atrás, y es que tenía otra tasera, la parte frontal sí que era similar. Otros palpes, otros tiros de llantas. En el caso de la variante SVT, que ya estamos más acostumbrados de escucharla, por ejemplo, del Ford Mustang o la Lighting, que tan famosa fue, sobre todo porque salió en las películas de Atatogas, este era el hermano pequeño de ellos. Contaba con un motor 2500 V6, 24 válvulas Duratec, SVT se denominaba, de 197 caballos, está más preparado que la variante del Mondeo RS europeo, a 6625 revoluciones por minuto, contaba con una aceleración de 0 a 100 de 7,1 segundos y una velocidad máxima de 175 kilómetros a la hora, un par máximo de 265 Nm, a 5625 revoluciones por minuto, 5 velocidades, y entre los detalles contaba con un nuevo diseño de llantas, un kit de carrocería, y solamente se fabricaba bajo P2 estos coches. Otro de los detalles que destacaban en esta versión es que fue bastante escasa, fue fabricada desde finales de 1998 hasta 2002, aunque sí que es verdad que el Contour duró hasta el año 2005, siendo sustituido por el Ford Fusion americano, que era una berrina, también basada en el Ford Mondeo europeo, pero refiriéndonos al Contour, daba un nivel de prestaciones y un nivel de equipamiento que era todo una rara avis en este tipo de modelos. La verdad es que era un modelo bastante bien enfocado al mercado europeo, sus principales rivales no eran otros como el Jetta GLI, aunque era un segmento inferior, los Passat V6, que también llegaron al mercado americano, entre otros, siendo quizá una variante más radical el SVT del Contour, por ejemplo, ahora mismo ese piloto completo en la parte trasera, luego DSVT la pierda, así como tantos y tantos detalles que tenía característico esta versión. La verdad es que se desconocen las unidades exactas que se fabricaron, pero siendo una variante tan especial como comento, fabricada bajo demanda, pues sí que es cierto que no hubo muchas, su coste era de unos 42.000 dólares, con lo cual tampoco era un precio que fuera bastante barato y podríamos considerarlo que incluso era caro para el mercado americano. Quizá por eso vimos tan pocos Contour, SVT y sin embargo triunfó más su modelo de gama mayor, que fue el Taurus SHO, que no tenía nada que ver con este modelo, aunque sí que verdad que no tenía esta estética tan lograda como este modelo. La verdad se ha dicho que para mí es uno de mis favoritos de coches americanos de la época de los 2000 y es que si vemos un front-up, pues evidentemente vemos un mondeo con otro rediseño de ópticas y un paragolpes diferente, pero sí que es cierto que tiene tiñes completamente deportivos y que realmente era un vehículo por y para la familia destinado a aquellos que no podían permitirse tampoco un Mustang y que le parecían demasiado soso el Taurus SHO, con lo cual era una buena variante la cual comprar y adquirir. En el mercado mexicano sí que fue sustituido por el Ford Mondeo, debo decir, y en el mercado USA, como decía, pues por el Fusion. Pero volviendo a esta versión, fue la más escasa, la menos producida y la más radical del modelo. Fueron los años más mágicos de la marca, del óvalo, y por supuesto eso se reflejó en este vehículo, que también contaba evidentemente con una suspensión deportiva acorde al modelo y que en su interior contaba con unos relojes con esferas blancas, por ejemplo, asientos de piel, que también era un extra bastante importante en la época, ahora lo vemos reflejado en el interior, alfombrillas personalizadas de SVT y destacaba con sus colores de color negro. Así que es verdad que las variantes europeas, por ejemplo, muchos de ellos llevaban madera por doquier. La verdad es que a día de hoy es un coche a tener en cuenta, sobre todo para clásico y on-timer. Me gustaría ver alguno por el mercado europeo, pero quizá no haya mucha gente que esté interesada en importar estos vehículos, pero ya solamente por el nivel de equipamiento, el tipo de vehículo y cómo se fabricaba, yo creo que merece la pena traerlos aquí e intentar homologarlos, porque la verdad la zaga cambia completamente respecto al Mondeo. Sí que es verdad que si lo vemos a lo lejos sabemos que es un hermano mellizo, pero no tiene nada que ver y la verdad el diseño para mí estaba más evolucionado que del propio Mondeo MK2. Su motor también tenía la típica chapita, conforme lo había preparado Special Vehicle STEM SVT de Ford, que tantos y tantos éxitos dio para la marca, sobre todo con el Ford Mustang. Y que bueno, este ha caído un poco en el olvido, este no por ello no lo recordamos en este canal, porque como os digo fue un modelo muy a tener en cuenta, que marcó un antes y un después en el mercado USA y que directamente es un coche que a día de hoy pues sigue pareciendo completamente fascinante. Con esto ya me quiero despedir de vosotros, espero que os haya gustado este vídeo y que no sé si recordabais o no esta versión, que lo disfrutéis, que sigamos creciendo, suscribidos sobre todo si no lo estáis, que dejéis un buen like si os ha gustado el contenido, comentéis sobre todo que os parece esta versión y que nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta entonces.